4 graditos jueves por la matina es importante no envidia los ciclistas de verdad ahí vamos encima el garmin motivación me pone menos 2 aceptable aceptable cabrón estoy saliendo con un frío de la hostia suda más fuerza de un untaka menos 2 más 3 por lo menos y viento en contra esto esto es así ahí vamos a poner la placa solar y empieza a llover esto no falla aquí que me tiene engañado di algo ahí estamos subiendo usted ya me llega arriba pues no estás en forma eso es esto bien fácil ahora voy a molinillo y sudando con el frío que hace ahora viene la bajada no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que nada, estaremos corriendo allí en tres semanitas la maratón. Así que nada, ayer ya metimos de la emoción una tiradita así de 19 kilómetros. Y uff, yo creo que hacer una maratón de asfalto uno se olvida de lo duro que es. Lo único objetivo es ir y disfrutar, pero bueno, ya haré un video ya explicando un poquito, pues intentamos mejorar un poquito estas tres semanas y eso. Ahora estamos encima de la bici, mañana domingo, carrera apoyada extreme, ya sabéis, carrera muy bonita donde vivíamos, Santa Eulalia. Carrera de trail, unos 11 kilómetros con 550, si no me equivoco salían, o 500 positivos. Y nada, vamos a rodar dos horitas suaves, esta noche trabajamos y mañana carrera sin dormir y seguimos a tope. Así que nada, vamos a disfrutar un poquito. Y nada, vamos a disfrutar un poquito. Y nada, vamos a disfrutar un poquito.